Las carreras que tenemos para el año 2020 que se van a poder cursar en el instituto, que si se abren nuevamente, son el profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial, estos profesorados se vienen manteniendo hace muchos años. Nuevamente abrimos el profesorado de biología, el profesorado de lengua y literatura y el profesorado de historia. O sea, son cinco profesorados. También tenemos una tecnicatura que podemos desplayarnos más. ¿En qué consiste realmente esta tecnicatura? Bueno, la tecnicatura es la tecnicatura superior en mantenimiento industrial. Es una tecnicatura de tres años de duración. La mayoría de las cátedras comienzan a partir de las 17 horas porque tiene un horario flexible para aquellos que trabajan. Y bueno, con una salida laboral bastante amplia, este año tenemos la primera promoción de la tecnicatura. Y bueno, así que ya pueden pasar a retirar el tema de planillas para las inscripciones. Exacto. ¿Cómo es el mecanismo? En realidad las inscripciones por calendario son desde el día 25 de noviembre al 9 de diciembre. Pero ya pueden acercarse a la institución para retirar planillas y ponerse al tanto de cuál es la documentación que se requiere para poder inscribirse a la institución. La documentación es como siempre lo básico, digamos, de todas las inscripciones de todos los años. Sí, siempre es la misma, pero bueno, tiene que ver con sus estudios secundarios completos, documentos, no sé decirles exactamente cuáles son porque de eso se ocupa secretaría con nosotros. Pero bueno, pueden acercarse al edificio nuevo. A lo mejor muchos creen que todavía estamos o funcionamos en calle Sarmiento 500 como hasta hace un tiempo. Ahora ya no, estamos en calle Mitre y... ¿Ponera? 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 ¿O salta? Primero de mayo. Primero de mayo. Mitre y primero de mayo. Funcionamos desde las 3 hasta las 20 horas. Así que en ese horario se pueden acercar, los esperamos. Con gusto. Bien. Hablando de esto particularmente, ¿no? Qué importante es haber podido sostener estas carreras a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y brindar esta oferta en San Carlos. Sí, la verdad que sí, sumamente importante porque lo que más, yo que trabajo en primaria, hace ya 10 años, lo que más necesitamos son docentes de primaria. Entonces, en la zona, este instituto absorbe diferentes pueblos y alumnas, niñas, adolescentes de distintas localidades que vienen acá a formarse y a su vez que después ocupan las escuelas de San Carlos y las otras. Permanentemente ustedes están haciendo un trabajo interinstitucional con las escuelas de la zona. Eso para ustedes también es muy importante, muy valioso. Sí, sumamente importante. Las escuelas de la zona abren sus puertas para que nuestras alumnas practiquen o observen, o sea, hagan el acompañamiento primero y después las observaciones y las prácticas en cuarto año y en cada una de las carreras. Y ese es el mayor agradecimiento y la mayor fortaleza que tenemos que nuestras escuelas de San Cabo, Centro, Sur y Norte, nos permitan que las alumnas practiquen o observen en ese lugar que después van a ocupar como docentes titulares, interinos o reemplazantes. Exacto. Y teniendo en cuenta eso, también hablamos de todas aquellas promociones y docentes que ya han pasado por este establecimiento y que también están organizando el encuentro anual de bodas. Sí, se va a hacer en forma conjunta con el acto de finalización de cursado, que se hace el día 22 en el Centro de Exposición y Venta de San Carlos Centro. Bueno, están todos invitados. Seguramente quienes cumplen los 25 años ya van a estar recibiendo la invitación en forma formal, de forma como corresponde. Pero sí, es como decía la profesora Beatriz San Martino, es tan importante porque si uno mira el contexto educativo de San Cabo en este momento, yo te diría que casi, podría asegurarte que el 100% de los docentes que están trabajando, por ejemplo, en la escuela primaria, en los jardines, son diversos de este instituto. Y eso, bueno, es muy importante porque es un honor, porque genera pertenencia, porque nos hace sentir que estamos en una institución que es formadora de formadores y que, bueno, hoy nuestras alumnas son parte de la historia educativa de esta comunidad y de la que están muy cerca, ¿no? ¡Gracias!